Damos el inicio, vamos a ir a subir a quienes se van a subir, ya para que se pueda ver aquí entonces este bueno Colón se va a subir con la Fabián ahí está a las dos vas a empujar vos cuente porque estos están más para adelante hasta el poste espérate, puedo contar una y tres, hazte un poquito para adelante ahí está a las una a las dos a las dos a las tres quítenme dale 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 le va a caer dale báguense 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 dale dale su amor jajaja jajaja ahhh qué desgracia chá jajaja 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 yo no me acordaba que este tenía yo haciéndole así jajaja 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 y miraba que nos pasaba y me metía en freno nos pasamos de largo yo hasta el corazón sentía que me salía a veces me venían empujando y me empezó a hacer el corazón es que cansa, aunque sea un poquito y las batallas, bájense para darle vueltas nos pasamos de largo y uno, dos y freno no puedo creer un chá que cansa de eso ahí está la revancha dice la periola Colón, estás dispuesto a competir? dale, dale dale, dale caerse, si aquí está encertada esta cosa y una vez la zanja caí ah, pues da la vuelta dale, dale, dale dale, dale vamos a empujar yo con Cristian dale, dale dale, dale dale, dale 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 ahorita se va a competir que interés que hay con Mario dale Fabiola pula con los frenos ahí porque ya no caía con los frenos pasa que la moto, Fabiola la quedaba ahí yo pues tampoco más de los frenos agua es ahí va a pasar el señor ay, ay, ay ¿estás Nelly? adiós ¿ya estás neutro? ya, eh, eh, ¿suposiciones? ¿ah? ¿suposiciones? ahí estamos subete a Noemí rápido Melissa, mirá acá, ¿dónde estás? ¿estás conectada? no, pero ahorita ya no sería justo muchachas que se vayan a Noemí ahí ajá porque Romo está descansada mira, puede bajar solo una pienso yo o una bajate solo una dos, cansa piensa vayas pues venite para acá no, una Simón mejor así ok a la cuenta de tres dale uno dos dos tres ya ya dale 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 no hombre ¿cambie? viene a Münchan ay, ¿la cambió? ¡era cambio! ¡cambie! ¡Espújate! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Bienes mis brazos! ¡Bienes mis brazos! ¡Está muy duro! ¡Esta diabate duro tengo en el corazón! ¡Puro me está palpintando! ¡Ya me caí! ¡Así, así! ¡Ya, Cristian! ¡Cansa! ¡Me lisa pesa! Como que... Los fregos de estos están muy agarrados ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Cansa! ¡Venimos a hacer ejercicio! ¡Siento que el corazón se me va a salir! Nos llevó la primera vez, dos llevó él ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nosotros somos pilas! ¡Y la melisa! ¡Montese, montese, montese! ¡No le he dado vuelta la moto! ¡Yo me tiré! ¡Estaba mirando! ¡Y ahí se invocaron! ¡Y venía la melisa! ¡Bujando! ¡Y no le he puesto que fue! ¡No le he puesto que fue! ¡Ajá! ¡Y Romario Jalando! ¡Nos perdí la actividad que le tenía que montar! ¿Sabes qué, Colón? ¡Ya lo votaba, amigo! ¡Ahorita va a hacer una cosa mejor! ¡Ya no cae! ¡Vamos a venir gateando a ver quién gana ahorita! ¡Ah! ¡Para hacer un palo! ¡Gateando! ¡Sí! ¡Gateando! ¡Vamos a hacer un reto ahorita a ver quién gano! ¡Ah! ¡La mamá chupó! ¡Pero Rama no hubiera dejado calentando mi moto! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hola, amigos! ¡Ese es un pequeño ejercicio, una pequeña dinámica! ¡Para ir al gimnasio, muchach! ¡Aquí es suficiente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy como cansa los camotes, va! ¡Sí, va! ¡Tomo al vuelo, aline! Muchachos, aquí en nuestra aldea, cuando es la celebración de vandalena, siempre hay actividades así, hay un tipo de actividades, como carrera de... ¡Ah, no, muchachos! ¡Los empujados ya! ¡Están por lejos! Sí, carro empujados. Y los patos enterrados también. ¿Dónde? ¡Ahí, la aldea, ¿lo hacen? ¡Ah, sí? Yo participé una vez en eso. Empujar los caros. Yo al palo encebado, una vez tuve la dicha de verlo. ¿Qué pasa que voy a subir? A ver si participé en esas actividades. ¿Qué vamos a hacer? No a gatear, sino que caminar como chango. ¿Así, brincando? Ajá, como chango. Da un ejemplo, quiero verlo. ¿Hasta dónde? Mejor el gateado. Ajá, porque si le doy así, mi short se va a romper. Mejor el gateado. Mejor gateado. Aprender nuestros tiempos. Ustedes dirán cómo sería la mejor opción. Como chango, o brincando, como sapitos. Es mejor brincando. ¿Como sapos? Ajá, porque como se llama. Si le damos gateando, nos va a raspar eso de las cabezas. No, hagámoslo así. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor? Ok, ¿todos vamos a brincar entonces? Sí, pero que pase la moto y qué pasa? ¿Como sapos entonces? ¿Como sapos? De ahí hasta allá. Ajá. Vamos hablando, ¿cuántos metros, señor? Ah, como unos... No, 15 metros, ¿no? Aproximadamente. ¿15 metros? Aproximadamente. Una moto. Ajá. Bueno, y vamos a hacer al estilo militar. Los que son altos tienen ventaja. Están terminados de cantar. Ahora imagínense en el ejercicio, los ejercicios que se hacen. Ah, ¿se puede? Ahí se puede. Ahí se puede. Vivo pues, a la cuenta de tres posiciones de sus marcas. Diez, ligados. Diez, ligados. Ajá. Cristian, bajate las cintas. Ahí está. Cristian, bajate las cintas. Ah, sí, las cintas. No puede. No puede. No puede. Ok. Vámonos pues. Ah, nos falta bien. A la vuelta de... Tres. Uno. Dos. Ya. Tres. Vuelta, 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 vuelta. Vámonos, vuelta, vuelta. Vámonos, vuelta, vuelta. Vámonos, vámonos. Vámonos, vamos, Fabiola. Vamos, Fabiola. Vamos, muchachos. Vamos. Ahí hubo rampa con la 9000, la Fabiola y la malincha. No se agancharon mucho. No se agancharon. No se agancharon. Ahí van ustedes. Es el pantalón acá. Me voy a perder aquí. Aquí me vieron. Se me va a tomar la vuelta. No, no, no. Ya, ya. Ya, me hicieron una piedra aquí, ve. ¿Cómo? Cansa, muchachos. No, es que lo que pasa es que yo no voy a perder. Es que voy a ir a esa pita y hay que ir al chango. ¿Por qué no le hice el chango? No, muchachos, ejercicio es buenísimo. Hacerlo todos los días. Vengamos todos los días a hacerlo. Me derroca el hambre. Me derroca el hambre. En serio. Bienvenida a la canilla de prueba. Jalatela. Se la jala, se la jala. No, ya se alambró. Espacio, espacio. Vamos, duela. No, 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 no. No, no, no. No, pero es que es un ejercicio. Es un ejercicio, pues no aguanto. Ay. Para arriba, para arriba. Un amor, un amor, Melissa. Un amor, un amor. Es que le voy a ir así. Para arriba, le voy a ir así. Ya se bota. Cansa, muchachos. A ver que cansa. Me voy a levantar. Y ahora, si nos fuéramos. Así me miro más bonito. Esto va a correr. Muchachos, si nos fuéramos un día al ejército. ¿Una carrera de carrera? ¿Una carrera de carrera? ¿Una carrera de carrera? Una carrera de carrera. Seguimos la segunda parte. ¿Cuánto llega ya? 10 minutos. 11 casi. Una carrera de... Una maratón. Tranquís, tranquís. Ya estamos por finalizar ya. Que pasa la moto. Como más que hay del público. ¡Vale! 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 Tengo una carrera. Ahí terminamos con una carrera. ¡Tengo que haber resistencia por la otra! ¡Muchachos, amigos! ¡Muchachos, carretilla! ¡Es la princesa! ¡Cansado demasiado! Si, vos. ¡Cansa hasta acá en cumbo! ¡Para que no calentamos ni nada! Solo hacía la pura brava. ¡Yo me hizo mucha piedra ahí, ve! Ya, va. ¡Cansa, mucho! ¡Cansa! ¡Cantarito! ¡Ah! ¡Llevarlo! ¡Ah! ¡Cantarito! ¡Muy, hombre! Ya está. Dale, quiera al botar. ¡Denme siempre, va! Tienes que arregla así, mira. asi ve asi ve te metes las manos y te las agarras bien pero agachate uno, dos, tres pero esperate es en la moto espera que pasa en la moto pero estamos en la orilla no que pasa que primero que arena estar en medio del bosque en medio de la naturaleza estaba corriendo un aire presco esa es calidad y se respira un aire 100% natural vamos 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 es que yo siento que la 9000 no me va a aguantar uno, dos, tres pero agarrate recuerdan a veces el famoso hay mucho calcadito tengo que salir ahhh ya me iba a llegar pesa Favi pesa ya faltaba pesa esa lo que pasa es que y no así fue arte no te miento la melisa pesa mas 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 la favela esta como 1.15 1.9 pesa hace unos días pero pesa 1.9 me acabo de pesar vamos dale ah pesa se alambró mi cuate me duele agarrate agarrate pero hasta donde aguante Roma 1.2 ay ay corre ya no no llegaste no llegaste no llegaste duele verdad yo no miento duele estoy aquí muchachas mañana amaneció un dolor muchachas y todos ya nos vamos a ir ya colón simón a 3.14 minutos amigos esta fue una pequeña dinámica un pequeño pertenimiento para cada uno de ustedes y el ejercicio gracias por ver los romarios o algo que decir a la próxima muchachas asi que vamos a hacer otros videos mas calidad asi que ya espero mas les haya gustado vamos a jugar tenta y alguien que quiera venir a practicarlo con nosotros y quiera participar pues bienvenido sea que lo esperamos cabal alguno de ustedes llegamos a una dinámica cabal pues dejen su comentario nosotros lo vamos a leer y a la vez pues a ley lo vamos a tomar en cuenta para poder hacerlo asi es bueno nos despedimos bendiciones adios adios